¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES! ¡Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy V! ¡Cinco! ¡Comenzamos la continuación de Final Fantasy IV! Dije que haría el After Years, pero así como para meternos en el lore, haremos que el After Years sea la siguiente que haremos. Entonces primero vamos a jugar a Final Fantasy V y después a Final Fantasy IV After Years. Y ya está, de este juego no sé nada. Absolutamente nada, no es una mierda este juego. ¡Uh! ¡Bonito! Es una... Este es un remake, ¿no? O sea... Este sí que es un remake. No como el anterior, pero no es la versión... O sí, no me acuerdo. Da igual. ¡Uh! ¡Dragon! Es muy sencillo, o sea, muy sencillote. Así pasamos de los gráficos del IV a unos gráficos verdaderos Final Fantasy. Con el... Super 8 este es de arriba, ahí. ¡Uh! ¡Mira qué mona esa! ¡Le... Padre! ¿De veras tienes que irte? ¿De veras? ¿Sabes que sí, cielo? Necesito que protejas el castillo. Madre mía. ¡Ray Tycoon! Bajo ningún concepto debes seguirme. ¿Entendido? ¡Pero padre! No sé... Ocurre algo con el viento. No se parece en nada. La chica... Debo ir a la capilla del viento para ver que nadie le ha pasado el cristal. Me sigue el lore de los cristales. Se parece un poco más al 3. Sí, también lo he notado. Pero hoy solo es... Lena, no temas. Estaré bien. Ten fe. Se pasa solo, por cierto, el... El texto. ¡Jope! Hasta luego, Ray Tycoon. Que vaya bien. Bueno, no sé... Porque el personajillo así es súper mono, pero luego la imagen que sale cuando sale... Cuando habla es completamente diferente. En el rey no tanto, que también es muy diferente. Pero en la chica es exagerado. Uh, piratas. Será igual, elegidos del cristal. Los héroes del cristal nos elegirán y tal. Otra vez. El viento. Ha cesado. Todos son como... Muy... Finolis. En el texto. Es muy raro. ¡Oh! ¡Nori! ¡Nori! ¡Debo apresurarme! Lo estoy grabando... Si lo veis con un poco menos de calidad... Lo estoy grabando con OBS porque el X-Splint no lo detecta como juego, esta cosa. Como se abre así en un plano aparte... ¡El viento ha parado! ¡Padre! Como se abre así... Como se abre así en un plano aparte... Es algo muy raro... El... X-Splint no lo detecta. Entonces... Pues nada. ¡Wow! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿Se ha roto? ¿Se puede romper el cristal? ¡Oh! Sin cristal no hay equilibrio, ¿no? Se desacaba el mundo. ¡Chocobo! ¡No hay equilibrio! ¡Arriba! Parece muy Mario y Luigi... En el sentido de la... No sé... De la imagen. Parece muy Mario y Luigi. ¡Jope! ¡Mal hecho hasta el medio horito! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se ha metido dentro! ¡Se ha metido dentro del Chocobo! ¡Lideralmente! ¡Son uno! ¡Oh! ¡Oh! Seguro que es para que no combates... Para que no te pelees con nadie, ¿no? ¡Ah! Aquí no hay nada. Vale, nada. El control es cómodo. He cambiado los controles... Para que se ajustaran más a mi mano izquierda. ¡Meterito de Tycoon! ¡Boco! ¡Espera aquí! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, 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 pero escúchame! ¡Pero escúchame! ¿Cómo se puede ser tan... ¡Pero, pero, 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 tío! ¡Mira eso! O sea, eso... Lo que hay al lado del cuadro de texto... No se parece en nada a lo que veo delante. ¡Ah, vale! ¡Míralo! ¡Mira qué pecho! ¡Dios! ¡No se parece en nada! ¡Oh, monstruos! ¡Bien! ¡Combate! ¡Duende! ¡Atacar! ¡Ah! ¡Es combate continuo también! ¡Bien! ¡Como el... como el 4! ¡No es como el 3! ¡Me! ¡Quería que fuera el 3! ¡Bien! ¡Prefiría que fuera como el 3! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Estás bien! ¡Vale! ¡Cada vez que a... Vale! ¡A ver! ¡A partir de ahora! ¡Cada vez que juegue! ¡Vamos a imaginar! Que el personaje que hay a la izquierda O a la derecha del texto Si no es... Si no se corresponde mínimamente A lo que estamos viendo en pantalla Lo ignoramos, ¿vale? O sea Mi personaje El que esté viviendo ahora No es esa cosa que hay ahí a la izquierda ¿Vale? Porque... ¡No! O sea, me niego Es que es demasiado homoerótico Y tiene el pelo blanco Es que tiene el pelo blanco Y va como... No sé, tiene ropa rara ¿Estás bien? Y voy a poner la voz Del chico que hay ahí Porque si no todos hablarían así ¿Vale? ¿Estás bien? Sí Eso creo Eso creo Un poco más agudito Te doy las gracias Me llamo Lena ¿Y tú eres? ¿Yo? ¡Oh! ¡Escribe un nombre! ¿Cómo se llama originalmente? Barth ¡Más! Le vamos a dejar los nombres Pero si no le pondría eso Ángel, ¿no? ¿O Levi? ¿Le pones Leviator? Levi ¿Pues era Levi? Capitán Levi No, déjale Levi Venga No, Levi's no ¡Ay, Dios! Le he cagado Porque cada vez que bajo Tengo que darle a... Cada vez que bajo Ah, vale, sí Llámame Levi Me chocobo y yo Vamos allá donde nos guía el camino Levi Esta roca cayó del cielo de repente El impacto debe haberme aturdido O aplastado No sé, una de dos Será un meteorito Vaya ¿Eso lo has seducido tú solo, Levi? ¡Jope, Levi! ¡Tonto eres! Un meteorito Me pregunto si te trata de acción Con la detención del viento De nuevo te doy las gracias Desearía poder hacer más Para agradecértelo Pero lo cierto es que debo irme ¡Joh! ¡Espera un momento! Levi ¿Has oído algo? ¿Eh? No sé, no sé qué hace su sonido Así que... ¡Ah! ¡Socorro! ¡Allí! Ah, qué bien Se ha metido dentro de mí Eso siempre gusta ¿Puedo...? Ah, no Uh, velocidad del combate Nada, vamos a acabar bien No Ah, vale, nada Vale, ya lo cambiaré ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Oh, mi cabeza Bueno, este sí que podemos Este tiene una voz ruda Una cara así de viejo Pero machote ¿Dónde estoy? Oh, mi cabeza Estoy vivo ¿Qué ha pasado? No Estoy vivo ¿Qué ha pasado? No recuerdo No recuerdo nada Te has dado un buen golpe En la cabeza Quizá padezcas amnesia Anda Oh, he recordado algo Me llamo Galuf Es un comienzo ¿Algo más? No Solo el nombre Aparte de eso Tengo la mente en blanco Hay que darle más seriedad a ese tío Quiero curarme las voces De todos los personajes De Final Fantasy En el 4 me salió muy bien Lo siento mucho Pero debes disculparme Pues no tengo tiempo que perder ¿A dónde vas? Debo ir a la Capilla del Viento ¿La Capilla del Viento? Ahora que lo dices Estoy seguro que me dirigí hacia allí Está decidido Me voy contigo Pero... No puedo permitir que una chica Dan Dulce viaje sola Además Sé que tengo que ir a esa Capilla Puedo sentirlo Debes llevarme contigo Esos tres eran los... Falta uno, ¿no? Los cuatro guerreros Levi, ¿qué hay de ti? Disculpad, pero no me apunto Eso sí, buena suerte Ah, hasta luego Levi, gracias de nuevo Adiós Ve con Dios Y todo eso En teoría Los universos Final Fantasy Son multiversos coexistentes ¿Verdad? Es decir No es que... No es que ocurra todo En el mismo universo Sino que es cada uno Porque si no No tendría mucho sentido ¡Eh, cofre! Lo quiero Ya Ahora Dámelo El cofre de tesoro Contiene cola de Fenix Gracias Nos vamos a correr más rápido Ok Vamos al Chocobo, ¿no? Digo yo Ellos han ido para abajo Pero para abajo no hay nada Así que... A Chocobo Venga, poco Vamos Joder Solo me dejan personalizar un nombre No puedo personalizarlos todos Ah, no ¿Y ahora? Ah, vale What? ¡Au! ¡Boco! Malo, Chocobo Malo ¿Por qué me te detienes así? No se te ocurra mirarme de ese modo De hecho, ¿cómo habla? Lo sé Solo soy una chica y un viejo Y con todos esos duendes por ahí Vale, ya lo pillo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Au! ¡Buf! ¡Boco, vamos! ¡Bua! Uy Hacer al Chocobo me duele Dios mío, duendes ¡Oh, Dios mío! ¡Un combate! Me pregunto qué tendré que hacer ¡Au! ¿Qué puedo hacer? Objetos, defender, mover Bien... ¡Eh! Subió el nivel ¡Oh, Dios mío! ¡Más enemigos genéricos, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Venga, hasta luego! ¡Ah, ah! Madre mía, pero, pero, tío Este tío se come a la gente El Chocobo es poderosísimo ¡Oh! Me ha salido demasiado orgásmico, lo siento ¡Chup, chup, chup! ¡Buenos días! ¡Levy! He dejado un espacio, ¿verdad? Al lado de mi nombre No es solo Levi Es Levi Espacio ¡Qué triste! Parece que no dejo de estar en deuda contigo ¡Eh! No, no te preocupes Sí, es Levi Espacio ¡Qué guay! Levi Espacio Las aventuras de Levi Espacio Parece un nombre de un guardián espacial Levi Espacio La onda expansiva del meteorito ha provocado desprendimientos El camino está bloqueado No creo que podamos llegar a Tule por allí Pero, si no logro llegar a la capilla del viento ¡Aaah! ¡La capilla del viento! ¡Rápido! El viejo también está empeñado en llegar ¡Yoh! Muy bien Iré con vosotros para asegurarme de que llegáis bien ¿De veras? ¡Claro! El último deseo de mi padre fue que saliera y ver a mundo, ¿sabes? Además, parece que el viento me está llamando Pues si no hay viento ¡Menudo pico de oro! Y como si no bebieras de los vientos por la pequeña dama ¿Estás despierto? No te sorprendas Este perro viejo siempre está alerta ¡Oh! 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 Mi personaje lleva mangas Aunque aquí parece que tengo un montón de escote Aunque la carretera bloqueada Bloqueada sí que complica un poco las cosas Es que parece que el que hizo los diseños no hizo los dibujos Hmm Hmm Porque es tan difícil Sobre todo Lena, tío Es tan diferente Y Levi es que son tan diferentes Y porque todos tienen el pelo blanco ¿Qué les ha pasado? Pero pienso rendirme Debe haber un modo de llegar a la capilla Sí Y daremos con él Muy bien ¡En marcha! ¡Bien! ¿Cuánto va a tardar el Chocobo en desaparecer y dejar de ser útil? ¡Ah! ¡Mira! Como si a la capilla me parto No recuerdo escribirme en una cueva aquí Se habrá abierto con los temblores Claro, me damos no ¡Qué buena idea! Un poco creo que puede ser peligroso para los Chocobos Tú te quedas aquí, ¿vale? ¡Wiii! Ojalá nunca más volvamos a ver al Chocobo, tío A ver Magia Nadie tiene nada, ¿no? Ni blanca, ni negra, ni leches ¡Uy! ¡Vale! ¡No! No sé El juego ha craseado Por suerte me ha dejado volver a... A seguir desde aquí Justo desde aquí A ver ¿Tú qué puedes hacer? Es que no me sé sus habilidades O si tienen magia o algo Sí, de momento son muy fuertes Pero es que... A ver Si miro la magia ¿Me crasea o algo? No Pues no sé Espada ancha, armadura de cuero A ver De momento no tenemos equipo ni nada Pero no sé Son todos aprendices Es que es lo típico, ¿no? Bueno, que nadie tiene nada Me ha quedado claro ¿Qué es esa fuente? Ah, nos cura la vida Es una fuente curativa Recordados puntos de vida Y puntos de magia Mares Estados de alineado Aliados resubitados O sea, todo Vale, momento ¿Really? ¿No tiene armas el tonto este? Bueno Ya sabemos quién va a ser el mago Que no tiene armas No, a... A Galuf le pida... Le... 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 Galuf el mago negro Este el guerrero Y la otra la maga blanca Y el siguiente será el... No sé Algo guay Es muy... Soy yo Es muy liante el mapa Es muy liante Anda, un pirata ¿Qué hacéis? Ah, o sea... Vale O sea, estáis mirándole Sin que os vea Vale, vale, vale No había entendido Lo que estaba haciendo Una calavera Madre mía Esto es Final Fantasy III Así es como se entra Final Fantasy III puro, ¿eh? Gorra de cuero Vale, vamos a poner... Vaya O este a lo mejor es el monje Tiene pinta de monje, ¿eh? O sea, pega dos veces Pero a lo mejor simplemente es porque no tiene... No sé, ya veremos Además tengo entendido que hay un montonazo de trabajos En plan necromago o así Vale, vamos a equipar... A ver El gorro de cuero Vale ¿Qué es eso? ¿Eh? Apostamos que va a haber un tío que se llama Zid, ¿verdad? Seguro Es que va a haber un tío que se llama Zid Sí o sí Lo puedo decir ya Lo va a haber Ese barco ¿Cómo podía navegar con tan poco viento? Ah, si solo... Ah, vale, no hay nada Solo era para mirar ¡Jo! Que realista Solo era para mirar A ver si los primeros enemigos... Ah, preventivo Perfecto ¡Bien! Es muy arcade, mola un montón Super... no sé... Uh, escondite pirata Si nos ven Nos pegan ¿O cómo va el rollo? ¿Qué haces? Es un escondijo pirata Ese barco que hemos visto debería ser pirata Madre mía Llegas a la conclusión tú solo, chaval ¿Creéis que aceptarían llevarnos? No No son piratas Ah, creo que lo único que querrían hacer con nosotros es pasarnos por la quilla Sí, no puedes pedir favores a los piratas Por eso vamos a robarles el barco ¿What? ¡Jo! ¡No hace falta audacia, abuelo! ¡No te falta audacia, abuelo! ¡Jo, jo, 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 jo! Oh, vaya Vamos a hacerlo de verdad Si this gonna happen Uh, hemos abierto algo Me pregunto el qué Está dormido Están dormidos ¿Habré abierto el puente, quizás? Ah, pues sí Y ya está Le robas el puente y se acabó Le robas el barco y se acabó Uy, hola No eres muy listo tú, ¿verdad? Timón fijo, capitán Toma el mando Sildrara Ah, no se puede abrir esto ¿Cómo robamos el barco? Está cerrado Vale ¿Cómo subo? Aquí Ah, no Ah, sí Y todo eso Soltad amarras Que sois tres, colega Que no podéis hacer eso Que si no va a esa mierda Y bien ¿Cuándo nos ponemos en marcha, chico? Lo intento El timón no quiere moverse ¿Cómo funciona esto? Intenta hacer algo Y ya verás La que se monta Intenta hacer algo Y ya verás La que se monta Vale, pensaba que era No sé Eh, otra chica Este es personaje jugable Esa chica es persona jugable Así que intentando robarme el barco Valor nos falta Quizá lo que sí os falta Es buen juicio Apuesta por el segundo Espera Soy la princesa Elena De Tycoon Acepto mis disculpas Por haber intentado Llevarancras con tu barco ¿Qué? ¿Princesa? ¿De Tycoon? Señor Esta es una petición formal Del reino de Tycoon Concédanos el uso De su navío Debo llegar a la capilla del viento Mi padre peligra Vaya La princesa de Tycoon En mi barco Seguro que podemos sacar Un buen pellizco por ella Eh, déjala en paz Degenerado Liberti ¿Es un tío? Por favor Te lo suplico Tengo un colgante ¿Faris es un tío? Ese colgante ¿Faris es un tío? O sea Ay Dios Ese Ese colgante O sea Es que No sé qué voz ponerle Tiene pechos ¿Pero qué es esta mierda? Metedlos a todos en el calabo No sé qué hacer A la orden capitán No sé qué hacer Es que No puedo ignorar No puedo ignorar el personaje La foto Si dicen que Si todos le tratan Como a un tío Es un tío ¿Pero qué leches? Faris Por favor ¿Pero qué ha...? Por favor Bueno Ha sido una charla agradable ¿A qué genio se le ocurrió Lo de ver robar un barco pirata? Mírate al espejo Abuelo Oh Qué dolor de cabeza No recuerdo nada Y la amnesia reaparece Del modo más conveniente Pero No puedo creer que seas de verdad La princesa de Tycoon, Lena Lo siento No pretendía mantenerlo en secreto Tampoco pasa nada Pero si eres la princesa ¿Por qué vas sola a la capilla del viento? Mi padre está allí No llevaba... Me cago en las olas, tío No llevaba mucho de... No llevaba mucho de fuera Cuando el viento prácticamente cesó Tengo la sensación de que algo horrible ha sucedido Me escapullí para viajar sola Pero entonces cayó el meteorito y... Ya sabes el resto ¿Por qué? Porque estamos atados en la celda O sea Atados Atados porque Me cago en la suela, chaval Dios Pero ¿Qué eres? ¿Cómo te trato? Te he tratado como un tío Pero es absurdo, tío ¿Por qué tiene la princesa de Tycoon El mismo colgante que yo? Dijo que su padre está en la capilla del viento Es que es una tía O sea ¿Y por qué el dibujo tiene el pelo recogido? Y aquí lo tiene suelto y rosa Y es blanco Es que no... No es el mismo personaje Preparaos para zarpar, chicos Rumbo a la capilla del viento Pero, capitán ¿Qué hay de los marineros de agua dulce? Desatadlos ¿Qué hay para hoy? ¡Bien! ¡Hurra! Madre mía Qué absurdo es esto, tío Pero ¿Por qué? He reconsiderado tu petición Pero puedes volver al calabozo Si lo deseas Levadan Clash Rumbo a la capilla del viento ¡Eh! ¿Es que estáis sordos o qué? Espero no tener que repetirlo ¿Y bien? ¡A la orden, capitán! Un tío Es un tío ¡Ay, Dios! Phoenix es un tío Ha subido Parece hecho con el RPG Maker, macho Pero el viento ha cesado ¿Cómo manzara el barco? Eres curiosa, ¿verdad, muchacha? Tiene pinta labios Pero, o sea Esto es tan raro ¡Sildra! ¡Sala a saludar! ¿Hay un monstruo? ¿Lo llevan bichos? ¿Un bicho? ¿Hay un bicho? ¡Qué guapo! ¡Es el Neptodragón! El Neptodragón lleva el barco Es hermosa, ¿verdad? Sildra y yo que hicimos juntos Somos como hermanos Ah, te tiran al agua Al... No sé Transexual ese Muy bien, partimos Es transexual Dentro de mi lore es transexual Está en su evolución a ser tío Pero le fealtan cosas ¡Madre mía, el barco! Capitán ¿Lo llevo yo a la capilla del viento? Sí Venga, va Supongo que será para que no... Para que te vaya directamente Y no hace falta explorar Si no te pierdes Ahora no lo llevo yo Si no te puedes perder Y... vale De momento Hasta que tengamos el mapa mundi Que lleve el juego un poco Las riendas y ya está ¡Hala! Capilla ¡Wow! Capilla del viento Primer piso Hay gente Pero son malos O sea, esta gente Se buena Parece A lo mejor me pegan Todos ahora, pero ¡Princesa Elena! ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Primero cesa el viento Y ahora hay monstruos En la capilla ¿Qué hay de mi padre? El rey subió A la planta superior Aún no ha regresado Debe haberle pasado algo El cristal está en la planta superior ¿No? No estaría mal subir Echar un vistazo Faris ¡Vamos! O para arriba ¿Algo que decir tenéis? Ah, esto para curarnos ¿No? Bien Princesa Lleváis esto con vos Le dio 5 pociones ¡Ah, qué bien! Bebe esta agua Para cobrar energía Voy a hablar con todos A ver si me dan más cosas El cristal He conto condenado Por una máquina Que amplifica su poder Esta máquina Deja funcionar de repente El rey Tycoon subió A la planta superior Para comprar el cristal Pero Cuando los monstruos Han asado la capilla Uy, pues esta sala No hemos podido escapar Vale Supongo que ya vamos A Faris ahora también ¿No? Meh Vamos a hacer la primera Mazmorra Digo yo, ¿no? Si no Es que es muy cortito Bien Preventivo De momento fácil De momento No es falta pensar Nada O sea Tienda de lona Ah, mira Las ricas Tiendas de lona Sirgo consagrado En una tienda de acabeño Puedes descansar salvo Incluso guardar la partida Vale Bien Ahí pone que Llevamos 30 minutos Venga Vamos a seguir Va Por aquí Uy, va Ese es el boss, ¿verdad? Oiga Me pego a mí mismo Que tonto soy Que me he confundido Dios Leviathan es tan idiota Que se pegó a sí mismo Porque Leviathan Si que tan poca experiencia Vamos a usar una poción Bien No debería haberla malgastado Supongo Pero bueno Eso tiene pinta de boss Un poquito solo, ¿eh? Y aquí hay un secreto Seguro ¿Ah, no? Vale Entonces vamos a ir primero Es que lo he visto Por la otra puerta Para un Estalacos del tesoro ese Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Creo que sin querer Puedo pegarle a gente O sea, varias veces Está apuntando a mis amigos Creo que si vengo por aquí Ahí está el cofre de cuero Ahí está el cofre ese Ahí está el cofre ese Gorra de cuero Vale Tiene lógica la barra Tiene lógica, ¿no? A ver, vamos a pegarnos Contra ese pájaro Ay, me han salido un montón de preventivos Bueno, en el momento ya están claros los roles, ¿no? ¿Quién va a ser el mago? ¿Quién va a ser el bruto? ¿Y quién es el semi-bruto? A ver si no me mata Ah, vale Ya lo entiendo Como pilla, ¿no? El... Como pilla a Levi ¿Cuánto está por él? Pobrecito Allí no nos mata ¡Nos atacan! Es uno, ¿eh? No sé por qué se atacan ¡A la rapaz! ¡Hola! A ver Eh... Levi está un poco tocado Solo un poco, ¿eh? Oh, lo hemos perdido ¡Vamos a morir! Uh, voy a morir por idiota Uy, se ha escondido ¡No! ¡Aaah! Me... Vamos a intentarlo Al menos Yo que sé Aunque gaste pociones No me voy a suicidar O sea que... Me la gastamos, tío Me da mucha pereza Gastar la... La cola, ¿eh? Ah, tengo que gastarla Sí o sí ¿What? Parece un lazarito ¿Qué dices? ¿Por qué usa una poción? Ah, porque se queda marcada La última No, huir no ¿Cómo voy hacia atrás? Yo quiero atrás A ver Atrás ¿El botón atrás, leche? Ah No Automode, ¿no? Pero, tío ¿Qué le pasa a los controles De este juego, tío? ¿Qué? ¿Que no? ¿Como que no me puedo ir para atrás? O sea, no puedo Deseleccionar una opción O sea, si ahora yo quiero dar para atrás No puedo Esto ha sido un desastre, ¿eh? Luego lo miraré A ver si hay forma de ir para atrás o no Al menos me ha dado una cola de fénix Gracias a Dios Espada ancha Gracias Ah, ya la tengo Bueno, o sea, la puedo dar a ¿A Faris? Sí, es mejor La otra está muerta Pero paso a curarla Así que vámonos Uh Oh, el cristal está roto ¡El cristal! ¡Se ha roto! ¡Queden! Guerreros de la luz Vaya, como no Un castigo con un pueblo al lado Valor Esencia de la llama De la llama Ah, cada cristal Va a una persona La típica musicita Final Fantasy Devoción Esencia del agua Hay un cristal en ese pueblo de mierda El aire y el... La tierra, falta Esperanza Esencia de la tierra Pasión Esencia del viento ¿Qué? ¿Qué está pasando? La calidez ¿Son esas las... Esencias de los cristales? ¡Lelena! ¡Padre! Escuchad Con atención Los cuatro Soy los elegidos ¡Guerreros de la luz! ¡Ah! Y portadores De la esencia De los cristales Padre ¿Qué quieres decir? El cristal del viento Ya se ha roto Los otros También están en peligro Debéis protegerlos Una maligna Presencia Se despierta Una que quiere devolverlo Todas las tinieblas Molaría que fuera No sé Ceromus no Se fuera Zande ¡Padre! Lord Zande La nube de oscuridad Otra vez ¡Hid guerreros de la luz! Porque aquí son los guerreros de la luz ¡Hid guerreros de la luz! Salvad los cristales En el cuatro No eran los guerreros de la luz Técnicamente Estabas derrotando a Golberg Los cristales eran solo un medio Aquí sí que es otra vez Guerreros de la luz Salvando la luz ¡Espera! ¡No! ¡Padre! Algunos son como de equilibrio Y otros que son como de Simplemente gente luchando El rollo guerrero de la luz Me mola El rollo de Elegido por el cristal Eso mola siempre Cuando ¿Qué es eso? Cuando te mueves el control Guardamos y lo dejamos Supongo que trozos del cristal Tú pillalo por si acaso Fragmentos del cristal Y encerrado en su interior El poder de los guerreros legendarios Caballero Monje Mago azul Ladrón Mago negro Mago blanco ¡Oh! Molarían referencias a Final Fantasy 3 Tío Pero no No hay ninguna referencia De un Final Fantasy a otro Tengo entendido El cristal Nos brinda su poder De momento es mejor salir de aquí Sí, por favor Padre Va a decir padre Ya verás ¿No? Lena Uh, hay rollo entre estos dos Estas dos Estas dos Estas Es... 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 ¿Para qué lucho? Tras el altar debería haber un panel de transporte hacia el exterior Ok Ok ¡Olé! ¡Wow! Trabajo y habilidades La sección se indica Otra vez que pueden seguir los personajes ¡Pa, pa, pa, pa! Ocupaciones Pa, pa, pa Acumular puntos de habilidad Na, 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 na Un de trabajo Pa, pa, pa Sí Lo típico Yo Vale Cambio de trabajo Cambio de trabajo En personaje En materia de trabajo Sacar de trabajo Vale Vale Habidades Habidades Son talentos En especial de trabajo Pa, pa, pa Ah, vale Vale Habilidades Vale Selección de habilidades Selección de habilidades Vale Ah, la magia blanca Se avi... Vale No hay que comprarla Vale Selección de habilidades Un rey farro Por ejemplo Asignar locura a un mago blanco Hacer a un mago blanco No puedo usar magia ¡Ajá! Usar escudos a un caballero místico Si de nada Porque a vieja se puede usar escudos Vale Oh, pues que guay Buah, buah, buah Hay ganas Hay ganas Hay ganas Hay ganas Esto está cerrado, ¿no? Así Hay ganas Hay ganas Hay ganas Vale No Lo vamos a dejar aquí Ya en el siguiente episodio Ya... Vaya Vale, ya sigue muerta Oh, Dios mío Son ardillas Nada En el siguiente episodio Ya lo hacemos todo ¡Hala! ¿Qué haces? Hostia Nada, un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!